Bienvenidos, bienvenidos a nuestro cuarto tutorial. En esta oportunidad vamos a ver las páginas 12, la página 13 y la página 15. Ok, vamos a utilizar en esta oportunidad el libro. Right? Ok, we are going to start with this, yes? For example, we are going to start remembering, for example, that schedule. Nuestro horario, ¿se acuerdan? De la vez pasada. Vamos a recordar. For example, we have Monday, we have Tuesday, we have Wednesday, Thursday and we have Friday. Mira por favor los días de la semana y en cada día nosotros tenemos un curso, ¿no? For example, in number one, in number two and in number three. We have math, English and science. For example, pay attention to this expression. Mira esta expresión. Ok? Dice on, está en vacío y tengo I have y también está en vacío y al final decimos class. Y tenemos acá la traducción que es el día, etc. Yo tengo clases de etc. etc. Ok? Ok, so we are going to use this expression in order to talk about our schedule. Vamos con el número uno. Pay attention. Number one. For example, we have on... ¿Qué día sería el número uno? What is this? Very good. So, do we have on Monday, I have... What is this? What subject? Yeah, so do we have math. I have math class. On Monday, I have math class. What about for number two? Look at for number two here. Ok, for number two, so we have what is the day here? Can you remember what day? Yeah, so do we have Wednesday. On Wednesday, so do we have... What is the subject? ¿Cuál es el cruce que vamos a poner acá? Very good. So do we have English. Entonces tenemos ya la segunda oración que dice... On Wednesday, I have English class. What about for number three? Remember? For example, we have here... What day? Very good. So do we have on Friday. What about the subject? Ok, el curso que vamos a poner es el... Ciencia, ¿no? I have science. Muy bien. Entonces, así, como la vez pasada, yo podía decir el día, ¿no? Y también podía decir qué cursos tenía ese día. Ok, por ejemplo, aquí hemos practicado con tres días. On Monday, on Wednesday, on Friday. Y hemos practicado con Math, English and Science. ¿Ya? Muy bien. Una vez que hemos recordado, pay attention. Acá, en la parte de abajo del video, te dejo un link para que tú puedas, por favor, practicar los días de la semana. ¿Ya? Ok, very good. Now, we are going to go for that next part. So that we have listening here. Vamos a practicar nuestra habilidad de escuchar. Ok. Entonces, para eso te invito a que abras tu libro en la página 12. Ya, on page number 12. Ok. For example, we have here. In number one, so we have listen and fill in the blanks with words in the list. Ok. This is a song. Esta es una canción, ¿no? Pero antes de cantarla, necesitamos completar las palabritas que nos piden, ¿no? ¿Tienes familiar esto? Tenemos acá art, English, History. Math and Music, right? Those are a subject of school, right? Son cursos de colegio. Ok. Vamos a escuchar la canción que se llama School Time, que significa tiempo de colegio. Y vamos a ver cómo es que logras escuchar estos cinco cursos y completarlos en los espacios en blanco. ¿Ya? Listen, please. Track 5. School Time. School is cool. School is fun. We like school. Earn so does everyone. On Mondays we have English. We learn to read and speak. English is fantastic. It's the start of a great week. On Tuesdays we have art. We learn to paint and draw. We like drawing pictures. Can we do some more? School is cool. School is cool. Hey! School is fun. Hey! We like school and so does everyone. Hey! On Wednesdays we have math. It's not our favorite thing. Add, subtract, and divide, but we prefer to sync. On Thursdays we have history. We learn about the past. History is interesting and the time goes really fast. School is cool. Hey! School is fun. Hey! We like school and so does everyone. Hey! On Fridays we have music. And instruments we play. They make great noises. Hip, hip, hooray! Hey! 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 Very good. Okay. Do you like the song? ¿Te gustó la canción? Muy bien. Puedes escuchar la canción cuantas veces quieras y completarlo. Right? Te voy a ayudar con dos. For example, we have here, on Mondays, we have... What is this? Congratulations. So, do we have? English. Right? On Mondays, we have English. We learn to read and speak. What about, for example, in another one? On Tuesdays, we have... Very good. So, do we have? Art. Okay. So, as I said before, puedes escuchar cuantas veces quieras el audio, ya, y completar, por favor, con el resto de los cursos de colegio. Right? Okay? Very good. Let's continue. For example, here, una vez que has terminado, ya, una vez que has terminado de completar hasta acá, okay, dice, circle the names of the school subjects in the song, then illustrate the book covers. Right? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a circular, vamos a circular los cursos acá. Por ejemplo, acá, English, vas a circular a toditos los que estás completado acá, simplemente le haces un círculo, le circulas. ¿Ya? Okay. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Right? Solo le circulas. Okay. Now, we are going to start with learning numbers. First of all, so that we are going to start remembering. Yes? Vamos a recordar. Mira, por favor, los números acá. For example, we have the first, yeah, one, we have two, we have three, we have four, we have five, we have six, we have seven, we have eight, we have nine, we have ten, we have eleven, we have twelve, we have thirteen, we have fourteen, fifteen, so we have sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, and finally we have twenty. Okay? So we have here just some numbers, okay? Del uno al veinte. Ahí vamos a practicarlos otra vez. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, seventeen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Okay. Very good. Sin embargo, aquí también te estoy dejando ya un link en la cual tú puedas escuchar los números del uno al veinte y del veinte al cien, ¿ya? Practique en tu casita, por favor, la pronunciación, right? Very good. Now, so we have, for example, here at number two, okay? In number two, for example, we have mathematical operations. Las operaciones matemáticas son bien fáciles, especialmente cuando es suma y cuando es resta. Mira, por favor, acá. Tenemos plus, que significa más, tenemos minus, que significa menos, y tenemos equals, que significa igual a. What is this? ¿Cuál es su símbolo de cada una de estas palabras que están acá? For example, what about plus? ¿Cuál sería su símbolo de plus? What is the symbol? Correct, so that we have here, here, una cruz, no una cruz, es plus, que significa más. Muy bien, por favor, completas estos dos con los que siguen acá, con minus y con equals. ¿Cuál será? Okay. What about, for example, here in listening and write the answer? For example, here we have different mathematics operations from number one until number six. Aquí hay seis operaciones matemáticas, ¿no? Puede ser de suma, plus, puede ser de resta, minus, o puede ser, digamos, con el resultado. Right? Aquí tenemos el resultado. Fifteen, eleven, twenty-three, seventeen, and twenty-nine. Simplemente lo que tú vas a escuchar son las operaciones matemáticas. Por ejemplo, two plus two equals, lo que estoy diciendo ahí es dos más dos es igual a, voy a repetir, two plus two equals, okay, y ahí dice four, la respuesta sería four, ¿no? Pero acá es un poco diferente, aquí están las respuestas, ya tenemos fifteen, eleven, twenty-three, seventeen, and twenty-nine, ¿ya? Okay, esto de acá lo puedes volver a escuchar cuantas veces quieras para que tú puedas poner la respuesta. Aquí está, listen, please. Track 6 1 5 plus 4 equals 2 13 minus 2 equals 3 10 plus 7 equals 4 4 12 plus 11 equals 5 20 minus 5 equals 6 19 plus 10 equals 9 Okay, that's right, so that was for number 2, number 3, number 4, and number 6. A ver, vamos a hacer 1, right? Okay. Track 6 1 5 plus 4 equals Okay, this is number 1, la respuesta es 9, right? Alright, what about for number 2? Alright, what about for number 2? 2 13 minus 2 equals Okay, this is 13, okay, minus 2 is, what is the correct answer for number 2? Congratulations, 11. What about for number 3? What about for number 3? 3 10 plus 7 equals 10 plus 7 10 plus 7 What is this? Very good, okay? 17 Okay, please, continue to listen, sigues escuchando el audio y... Completa es number 4, number 5, and number 6, ya? Aquí están las respostitas Very good, okay, so we are going to go for another part In activity number 3 Pay attention, please, in activity number 3 In activity number 3, for example, we have from number 1 until number 5 And that we have 4 different columns Tenemos acá los números del 1 al 5, ya? Y en cada, este, línea que está acá Hay un número raro Que no debería estar Que no está de acuerdo a la secuencia Ahí vamos a ver For number 1 Number 1 2 6 5 8 De esta línea ¿Cuál es el número raro? Very good That is 5 Y te preguntarás por qué Porque el número 5 no es un número par Mira, 2, 6, 8, and 5 no es par Okay, what about for number 2? 3 9 10 7 ¿Cuál es el número raro acá? Very good Okay, so we have 10 Y te preguntarás otra vez por qué Porque aquí los números están yendo impares Y 10 no es un número impar Es par Okay Por favor, completa 4, number 3, number 4, and number 5 Le circulas al número raro Yes? Que no va dentro de la línea Okay, let's continue For example, in number 4 This is similar to number 3 For example, we have completed the sequences Aquí están las secuencias For number 1 Mira 3, 6, 9 Le está yendo de cuánto en cuánto? De 3 en 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué número sería acá? What number would be there? Yeah, so we have 12 Very good So, the what about for number 2? 4 8 16 And 20 ¿De cuánto en cuánto está yendo acá? Very good Está yendo de 4 en 4 Entonces, ¿cuál sería acá? Yes 12 again Very good So, now Ahora Tú, por favor Completa Number 3 Number 4 And number 5 Yes? It's very easy Now Let's practice here Yeah? We are going to practice here Te vas, por favor A la página 15 On page number 15 And we are going to practice there Yeah? Okay Pay attention, for example, in number 2 In number 2 En la página 15 We have Fill in the blanks Using the words in the list Pay attention Please hear the subject of the school One more time Las Los cursos de colegio Están otra vez acá Muy bien Tenemos del 1 al 10 Vamos a ver a qué curso se refiere For example Number 1 In Class We study The past En Dice En la clase D Estudiamos El pasado En qué clase estudiamos el pasado Yeah So we have In history Yeah? We have history here What about for number 2? In Class We have Plus And Subtract Minus En la clase D Usamos qué? El plus Y la sustracción ¿En qué curso será? What subject? Very good So we have Math In math class We have Plus And Subtract Minus Okay? Very good For example Complete from number 3 Until number 10 Completas por favor esto Del número 3 Hasta el número 10 ¿Cuáles son los cursos que le faltan? Very good So we are going to continue What about here In number 3? In number 3 We have Unscramble Unnumber The days Of the week ¿No? Okay Después que hayas practicado los días de la semana Okay Aquí están los días de la semana Right But the days on the weeks are unscramble Están Dice acá De una forma desordenada Pero es fácil de ordenar Porque todos empiezan con mayúscula ¿Verdad? Muy bien Okay ¿Qué día de la semana sería acá? What day would be there? Very good So that we have Friday here Right Entonces la pregunta sería ¿Qué orden de la semana está el viernes? Friday Okay A ver Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ¿En qué orden está? Number 5 Right Very good Es el quinto día de la semana What about here? What day it is? Very good So that we have Monday Okay Monday So We have here What is the order of the week? Okay The order of the week Monday Ah Very good It's very easy Right This is number One Es el primer día de la semana Completa por favor Lo mismo que he hecho acá Con los restos De la semana Los días que siguen Yes Okay Very good So that we are going to go For the number part Pay your attention This is here In number 4 Read the sentences And color The corresponding circles Esta es una evaluación Personal Reflexiva Ya En la cual Tú vas a tener que poner Colorear acá Según los circulitos Que tú creas Que has llegado Por ejemplo En la primera parte Dice I can't name 10 school subjects Puedo nombrar 10 cursos de colegio En inglés ¿Lo puedes hacer? ¿Sí o no? Entonces Acá hay muchas cosas Que tú desconsideras Si tú coloreas Por ejemplo Los tres ¿Ya? Quiere decir Que sí sabes bien Si coloreas Solo dos Quiere decir Que estás Bien Y que te falta De repente Reforzar un poco Y si coloreas Solo uno Quiere decir Que solamente Estás en proceso ¿Ya? Okay So You are going to go For this activity Y Eso tiene que ser Personal Es reflexivo ¿Ya? Colorea los círculos Según lo que has aprendido Tenemos acá I can't talk about my school School schedule I can't talk about lies and dislikes Etcétera Etcétera Right Very good Very good Lo hiciste muy bien Great job Very good Okay Entonces Papitos Estudiantes Esto sería todo No se olviden No se olviden Que le estoy dejando Un pdf Ahí En el cweb Para que puedan Ustedes desarrollar La tareita ¿No? Y no se olviden Por favor Cuando Entren al canal De youtube En mi canal No se olviden Suscribirse Y darle la manito Arriba Como apoyo Ya Thank you very much Nos vemos Para otra oportunidad Para el video 5 Yes Thanks For Watching